La periodista Mavi La Huerta acaba de sorprender a propios y extraños confirmar que tiene una relación amorosa con Luis Miguel Castilla quien fue ministro de economía durante el gobierno del expresidente Ollantumala La presentadora en noticias se animó a compartir en sus historias de Instagram una fotografía del economista quien aparece mirando a la cámara con la barbilla apoyada en sus manos mientras esboza una pícara sonrisa Esta es la sonrisa que quiero ver el resto de mi vida todos los días indicó Mavi La Huerta hace en sus posts en el que también etiquetó a su flamante pareja Cabe mencionar que hace algunas semanas Magali Medina en su programa Magali TV La Firme ya había adelantado esta información En el entorno que la conocen cercano ya saben que estaría saliendo Mavi La Huerta con Luis Miguel Castilla hace algunas semanas indicó inicialmente la popular Urraca Recordemos que Mavi La Huerta se casó con el periodista Roberto Reatti en el 2009 pero se divorció en el 2013 Cuatro años después en el 2017 la periodista decidió darse una nueva oportunidad en el amor e inició un romance con el productor de música Manuel Garrido Leca de quien se habría separado el año pasado Me gustó mucho, o sea, porque no descartas el tema de... No, lo que sucede es que yo siempre pensé en ser mamá como un papá ¿Me entiendes? Cuando yo estuve casada con Roberto, yo me moría por tener un hijito de los dos Claro O sea, es decir, no era que yo mirara la maternidad como un proyecto solitario Para una organización como mujer No, sino que es porque quieres tanto a una persona que decides empezar un proyecto de vida y además te imaginas que esa personita nueva va a ser la mitad de él y la mitad de tú producto de una relación de mucho amor, ¿no? Y que esa relación se va a plasmar en la vida de un hijo Bueno, las cosas no sucedieron así, no pasó Pero yo durante esa etapa tomé la precaución de congelar mis óvulos Y mucha gente dice, oye, pero lo puedes tener tú solo Mi hermano me dice, Flaca, no te hagas problema Ten tu hijo y ya Tampoco se trata que necesite tener un hijo para yo sentirme realizada Toma vida muchísima Gracias por ver el video